Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo pasar fotos y videos del celular a mi PC sin cables. Tutorial rápido. Muchas veces es útil hacer un respaldo de archivos en el teléfono a nuestra computadora. Y es que esto ayuda a aumentar el espacio de almacenamiento del móvil y puedes utilizar diferentes métodos. Lo cierto es que esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas. Y si quieres aprender acerca de cómo pasar fotos y videos del celular a tu computadora sin necesidad de cables, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, los teléfonos móviles en la actualidad son completamente necesarios. Y es que estos nos permiten poder comunicarnos con personas, trabajar, investigar cualquier cosa, etc. Y de hecho en nuestro canal, tenemos muchísimos tutoriales acerca de todo esto para que aprendas a utilizar un teléfono móvil, aprendas a configurarlo, etc. Y en esta ocasión queríamos aprender acerca de cómo pasar fotos y videos del celular a mi computadora sin necesidad de cables. Ya que de la forma tradicional, es simplemente conectar un cable de tu computadora a tu teléfono móvil y colocar tu teléfono móvil como modo de almacenamiento para que así tu computadora lo pueda detectar y puedas pasar todos los archivos de tu celular a tu computadora. Pero, ¿cómo podemos hacer esto de forma completamente inalámbrica? Y es que lo primero que te voy a recomendar es hacerlo mediante WhatsApp Web. Que esta es una versión de WhatsApp que nos permite poder conectar nuestro WhatsApp del teléfono móvil a nuestra computadora. Simplemente vas a hacer la conexión mediante WhatsApp Web que en caso de que no la conozcas en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de esto. Y una vez que lo hagas, vas a enviar los documentos que quieres traspasar. Pero cabe destacar que esto va a usar Internet. Por lo que si tienes un Internet de su vida demasiado lento, este paso no te lo recomiendo. Esto solo es recomendable cuando vas a pasar una foto, un video, etc. Pero bien, en caso de que tu computadora tenga la función para Bluetooth, lo único que debes hacer es encenderlo. Y encender el Bluetooth en tu teléfono móvil. Para de esta forma, ambos dispositivos se puedan vincular y puedas transferir cualquier archivo sin necesidad de Internet. Solamente mediante la conexión Bluetooth. Pero también te voy a recomendar una aplicación muy interesante. Para esto debes dirigirte a la tienda de aplicaciones. Y una vez acá, te voy a recomendar una aplicación llamada Send Anywhere. Simplemente la instalas y déjame decirte que su funcionamiento es bastante sencillo. Vas a necesitar instalar la misma aplicación en tu computadora y lo vas a sincronizar ya sea mediante este código o el código QR. Para que así automáticamente tu computadora pueda detectar al momento que quieras enviar algún tipo de archivo. Y esta transferencia se hace completamente mediante Wi-Fi. Por lo que no depende de la velocidad de tu Internet, sino de la velocidad de tu router. Y tú, ¿pudiste conocer un poco acerca de cómo pasar fotos y videos del celular a tu computadora sin cables? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.